Las mingas por el mar llegaron este fin de semana a su cuarto destino. Las hermosas playas de Montañita en la provincia de Santa Elena fueron el escenario donde voluntarios, estudiantes y público en general aportaron a la conservación de nuestro ecosistema. Pensemos que estamos en este planeta solo prestado y es para nuestros hijos a futuro, entonces hay que cuidarlo por el beneficio de todos. Además de la Minga en sí, esta iniciativa ciudadana en cada destino brinda charlas a los comerciantes locales donde se fomenta la cultura del reciclaje y la prevención como puntales en el cuidado del medio ambiente. Empezamos muy temprano hoy día, estuvimos a las 8 de la mañana en la Casa Comunal porque se hizo una reunión con todas las asociaciones de vendedores y dimos la charla sobre cómo todos podemos disminuir el plástico que estamos consumiendo. Esta semana la Asociación de Comerciantes de la Comuna y decenas de estudiantes de bachillerato se unieron a esta causa, donde hasta el momento en total se han recogido 1.554 kilogramos de basura de las playas de Monteverde, Engabao, Mar Bravo y Montañita. Sabemos que nuestra zona por aquí viene de muchos turistas, viene de otros países, pero a veces no somos conscientes de las cosas o de los desechos que votamos, entonces me parece una buena oportunidad de hacer que la comunidad se une un poco más y ayudar. Según el Ministerio del Ambiente, en Ecuador se desperdician alrededor de 750 millones de fundas plásticas al año. La mayoría de estos desperdicios son encontrados en el mar. Es por esto que el Ministerio de Turismo continuará apoyando a lo largo del año las iniciativas que promuevan el cuidado de nuestro ecosistema e incentiven a un cambio cultural que está en manos de todos. ¡Gracias!